Contigo tengo todo y no me falta nada Y a este todo hoy no sé qué te daré Estaba pensando en lo que has hecho por mí ¿Cómo voy a negarte si tengo todo en ti? Aunque el mundo me ofrece mil cosas Tú eres la más valiosa Porque el mundo no me da todo lo que tú me das Aunque el mundo me ofrece mil cosas Tú eres la más valiosa Porque el mundo no me da Todo lo que tú me das Prefiero amarte Contigo quedarme En este mundo que tú tienes para mí No niego amarte Miré en todas partes Que siempre a tu lado yo seré muy feliz Contigo soy feliz Siempre tú me das lo que no merezco Y en cada segundo en mí te hace manifiesto Prefiero amarte y al mundo voy opuesto Voy a darlo todo por tu nombre seguiré dispuesto Y tú cambiaste la vía Me das alegría y nada mejor el mundo puede darme Podrán etiquetarme religioso llamarme Hashtag Eso es a ti prefiero amar Me dijiste que te amara Que sin ti no valgo nada Hice caso omiso a eso buscando que me alejara Ahora entiendo todo De veras lo siento Que sin ti todo sería llanto y sufrimiento No, no quiero quedarme sin tu amor No quiero quedarme sin tus brazos señor Por eso prefiero Prefiero amarte Contigo quedarme En este mundo que tú tienes para mí No niego amarte Miré en todas partes Que siempre a tu lado yo seré muy feliz Contigo soy feliz Me has dado tanto que no sé Cómo agradecerte Estás conmigo aunque te he fallado mil veces Mi corazón, mi vida te entrego yo Mi voz es solo tuya, solita amor Estás conmigo y por siempre estaremos tú y yo Prefiero amarte Contigo quedarme En este mundo que tú tienes para mí No niego amarte Miré en todas partes Que siempre a tu lado yo seré muy feliz Contigo soy feliz Lion Produciendo Gracias por ver el video Si te lo agradecen En este mundo que tú tienes a trabajar NoRP Que siempre a tu lado yo seré muy feliz Porque tú dice Quieres